Hola muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a restablecer a modo de fábrica este Galaxy S8 Plus, lo vamos a hacer a través del recovery y tenemos que tener algunas cosas en cuenta, por ejemplo el porcentaje de batería recordar que sea superior por lo menos al 50% porque esto es importante y también otra cosa que os voy a decir, cuando nosotros restablezcamos a modo de fábrica, es decir que esté como cuando vino de la tienda, cuando nosotros lo saquemos de la caja, es decir totalmente nuevo, si tenemos puesto una cuenta de Gmail, una cuenta de Google en nuestro smartphone, cuando restablezcamos a modo de fábrica es posible que nos la pida, así que tenéis que tener el correo de Gmail y además la contraseña, bien no me enrollo más y comencemos ya con este video tutorial. Y bien amigos vamos a comenzar ya con este tutorial de cómo restablecer a modo de fábrica este Galaxy S8 Plus, lo vamos a hacer como he dicho antes desde el modo recovery y para ello vamos a mantener pulsado el botón de bisbee, el botón de volumen alto o volumen más y el botón de encendido y apagado o bloqueo, lo mantenemos pulsado durante unos segundos, esperamos unos segundos hasta que veamos la marca de Galaxy S8 Plus, vamos a ver un muñequito de Android y cuando veamos el muñequito de Android ahora sí podemos soltar ya los dedos, vamos a esperar unos segundos para que entre en modo recovery, vamos a esperar, aquí hay que ser pacientes, esto no suele tardar mucho, bien ya ha entrado en modo recovery y ahora vamos a buscar la opción de con el control volumen bajo, podemos ir bajando y con el control con el botón de encendido y apagado vamos a seleccionar, vamos a buscar la opción de formatear que en este caso es esta, se llama WIP Data Diagonal Factory Reset, no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno así es para que estéis viendo, bueno vamos a darle con el botón de encendido y apagado, lo seleccionamos, aquí nos va a pedir que confirmemos, confirmemos, le damos a aceptar, nuevamente con el botón de encendido y apagado seleccionamos la opción de yes, esperamos unos segundos, se está cargando, ahora mismo está restableciendo a modo de fábrica el Galaxy S8 Plus y ya por último, lo último que nos queda sería darle a reiniciar el smartphone, le damos con el botón de encendido y apagado una sola vez, esperamos unos segundos y ahora nuestro smartphone empezará a iniciarse o a reiniciarse. Bien, ahí vemos ya que se está iniciando Android, lleva como unos 4 minutos, 3 minutos y medio aproximadamente, aquí hay que ser pacientes, daros cuenta que está formateando, está restableciendo a modo de fábrica y obviamente es normal que tarde un poquito, por lo tanto hay que ser pacientes, vamos a esperar, bien, aquí nos dice iniciar, le damos a iniciar, tendremos que hacer alguna que otra configuración debido a que ahora está como cuando venía de fábrica y por lo tanto hay que configurar el Wi-Fi, poner nuestra cuenta de Gmail, aceptar los términos y licencia, bueno, ya sabéis que cuando compramos nosotros un smartphone tenemos que configurarlo para que empiece a funcionar. Bien, si te gustó el vídeo recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte, en el caso de que te suscribas no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Yo soy Jonathan, soy 100% y nos vemos en el próximo vídeo.